Hola, estoy calvónica, no hay tantos recuerdos de mi niñez Miren como me ve en mi carita Le van a dar un cachimbazo, extra, extra large Mordigual usted ¿Qué hace, Ani? ¿Está boxeando? Veo calentón Es el cuerpo, todo el mapa del Salva Night Stadium Perú, a Suiza Son las seis y media Y miren que bonito se ve Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes Hoy estamos en el día martes Vamos a acompañar a Junior a la escuela Y hoy tengo cita médica Quise grabar porque ayer no grabé Pero quería grabar un poquito El Toli se fue de aquí ya ratos Me levantó a las cinco y media él Y le hice unos panecitos a Junior Ya los vamos a ir casi, ya estamos por irnos Y miren que rico panecitos Tienen queso Tienen jalea Están bien ricos Bueno mi gente Voy a estar compartiendo un poquito de mi día Y espero que todos estén bien en sus hogares Y muchos besitos, muchos abrazos a cada uno de ustedes Y lo vemos en un momento Chao Me lavé el cabello otra vez Ahora saben que no puedo estar Si no me lavo el cabello un día Sí, un día no Y me llevo esta camisa Es bien cómoda y fresca Con licra y una camisa por dentro Roja Y la temperatura ahora está bien caliente Ayer estuvo bien caliente Me encanta este lipstick Es de Wet n Wild Y me fascina Bueno, vámonos Vengo en el bus Me traje este suéter Pero sí hace calor bastante Hoy creo que unos 10 minutos tarde Tengo la cita a las 8 y media Y aquí ya van a ser las 8 y media Son las 8 y 20 Hasta lo vemos Tengo tarde Las citas a las 8 y media Y son las 8 y 37 de la mañana No sé qué va a decir No creo Que usualmente no las cancelan Pero si ven como pasadita a las 9 Creo que sí Sí, es aquí Este doctor es un ortopédico Que estoy viendo por mucho tiempo Y miren qué belleza Ese arte de los ojos Está bello, bello, bello Está grande el lugar Este doctor es un ortopédico Y a rato les cuento el por qué Estoy viendo a un doctor ortopédico Les voy a compartir ¿Qué les iba a decir? Afuera está un poquito calentito Está fresco pero calentito Por el sol está dando El sol está dando fuerte Y aquí en la oficina Está pero helado Está bien helado Les voy a enseñar Miren qué bonito Qué bonito cuadro Es para la espina dorsal Sobre muchas Sport medicine Es lo que él se enfoca más Bueno, ahorita los voy a enseñar Una agua O cualquier cosa Porque yo creo que aquí no dan agua No necesito Voy a empezar las olas de calor Acá en California Ay, qué rico Uno se siente deshidratado Cuando anda afuera Especialmente afuera En bus y todo eso El doctor Creo que viene Miren qué bonito Se ve espectacular Esta pared Aquí se ve elegante Miren el baño rapidito Me ando haciendo desde que vine Creo que ahí al final Se arruinó para lavarse las manos Me gusta este jacket Porque no es muy caliente Y ahorita está bonito el clima Y me encanta Bueno, yo creo que ya finalicé aquí Solo me van a hacer cita Y me voy Ahorita lo vemos Para estar a dieta Pero con estas tentaciones Voy a llevar Mi preferido El doctor se enfoca en Sport Medicine Por eso tienen aquí Fotos, imágenes De los De los Messi Qué bonito Miren a Messi Bueno, sin querer vine a ver a Messi A todos estos A todos estos atléticos Deportistas Ya me voy Ya terminé Y creo que hubiera Targue Quiero que me acompañen A Targue Ay, qué rico el sol Está siendo bastante sola Bienvenidos a Targue Los traigo a Targue Está solo Oh my God Miren lo que me está llamando Ahorita Lo puedo ver de lejos Son mis preferidas Creo que la voy a llevar Ahorita no voy a ir a hacer Lo que tengo que hacer Qué rico Qué rico Qué más Voy a comprar Voy a comprar Unas cositas Hoy tengo planes De hacer turkey Molida No sé si en taco O en qué Miren qué hermosa Se ve la fruta De Targue Qué rica La piña Todo se ve delicioso Vengo por cosas Ay, miren Estas plantitas También Ya están listas Para comprar Están varias marchitas Pero están bellas Y acá hay más Bueno, vengo A comprar Algunas cosas Quiero hacer tacos De turkey Así como tacos De carne de turkey Creo que me voy a llevar Una más Porque llevé Una ayer Ayer fue a la tienda También Y quiero ver Si acá venden Tienen también Oh, sí, acá venden Oh, acá está más cara Así quiero hacer los tacos Tacos de turkey Puede faltar la leche En la casa Porque Junior Toma leche Casi todos los días Yo siempre agarro La leche de atrás Porque a veces Las vienen a entregar Oh, no sé Si llevaré Esta Creo que esta La diferencia De esta Es que esta Es más ralita Que esta Yo creo que voy a llevar Esta bien También vengo Para pan Este pan Está rico Esto usualmente Lo compramos En Costco Pero ahorita Lo voy a llevar De cargue Porque no tenemos En casa Y ya urge Miren Que vegos Más enormes Me voy a tener Que llevar uno De aquí Porque no sé Hasta cuándo Vamos a ir a Costco Y están a 3.9 Para Junior Se vuelve Loco El con vegos Quiero hacer un pollo Así como En barbecue Pero no En el barbecue Lo quiero hacer Así como En esas ollitas Que tengo Y quiero ver Que sabor Llevo Se me antoja Este Mosquito ¿Cuál es este? Sweet Hay diferentes sabores Este es original Creo que me voy a llevar Este está bien A ver Que tal No sé Si llevarme Ese O el que dice Mosquito Sweet Smoking No hay De tanta variedad No sé Cual llevar Trae aquí Oh sí Mosquito Que me gusta Con Hot pepper Dice ahí Vamos a ver Cómo queda Quiero hacer Un pollito Con esta salsa Ando buscando Unas crackers Yo creo que Acá están todas Álvaro Acá el El target Está bien Solo Yo me traje Esos cereales Ahorita Ahorita ya van a ser Las 11 aquí Y solo llegar Y solo llegar a la casa Y solo llegar a la casa Cereales Miren ahí viene Mi carreta Ya viene Diciéndome Mi cereal Hola Carolina Ese cereal De chocolate Es bien rico Ya me voy a vivir Ya me voy a vivir Para la casa Ya estuve Ya estuve aquí Mucho tiempo En esta tarde Y ya tengo Mucha hambre Gracias a Dios Que traje una agua Y ya es lo único Que compré Vegos Pan Salsita Porque le tengo Ganas A barbecue Ahorita Y las crackers Con tuna Ahorita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saben que Bella es bien portada, una perra muy portada. Me fui todas esas horas y le puse prioridad a todo y ahorita la voy sacando. Me espero apenas va haciendo del baño ella. Ella ya había hecho en la mañana, pero le tocaba salir ya ahorita antes que pasara las 12, 11 en la mañana y bien portada la velita. Saben que este calor está fuerte, este verano 2018 va a estar con altas temperaturas acá en California porque hace mucho calor. Y va a ser esta carne de turkey así como en taquitos. Pero en taquitos está sumamente caro todo el quesito y todo. Otro día lo voy a hacer con verduritas, piqué acá papa y zanahoria. O sea, lo voy a hacer así con papa y zanahoria picadita y un arroz blanco. ¡Suscríbete! 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 Miren cómo me ven mi carita. es decir gorda y fea no de verdad como la ven me tomé otra vez un baño de cuerpo porque como les conté me lavé el cabello yo lo tengo bien lavado hoy en día eso no me lo tengo que lavar para nada ahora y me cambié de camisa porque ya ahorita ya vamos a acompañar al junior a la escuela a la clase matemáticas y el toly gracias de hasta aquí ya se tomó un baño yo las empiezo a grabar después de 20 mil horas y lo bueno es que hay comidita y al rato hice comida bueno me bañé y me cambié todo el maquillaje me puse todo fresco el delineador de cejas el delineador de ojos me cambié este color es de wet and wild si quieren saber al rato les digo el color pero ya me siento más diferente más fresca más tranquila porque yo le voy a decir algo de mí si hace mucha calor no importa si es colombia estados unidos donde sea que yo esté y hace mucho hace mucho calor yo me tengo que estar bañando sentirme por eso me gusta la agua me gusta la playa me gusta la piscina y todo eso porque me quiero sentir así como fresca y limpia y agradable en colombia me bañaba tres veces la familia de alba la familia de álvaro se queda asombrada que me bañaba como unas dos tres veces me bañaba en la mañana que me levantaba en la hora de la tardecita y ya antes de dormir yo no soporto estar mucho tiempo así como que me pegajosa y hoy se hizo calor verdad flaco se hizo hoy se hizo exageradamente calor bien caliente bueno aquí ya tengo comida ya tengo ya ratos está hice la la carne molida de pavo de turkey con papita zanahoria y voy a llevar un poquito ahorita voy a alistarlo y arrocito para como ya les dije ya cuando júnior toma la clase esta de matemáticas en el colegio en el colegio ya no comemos así como en familia los tres ya tiene cada quien tiene que que comer pero a su horario a su tiempo que le iba a decir el júnior que le dije el júnior vino directamente de la escuela y se sirvió el cereal de de chocolate bueno ahorita lo vemos y les voy a contar no los estoy ignorando les voy a contar porque yo fui el doctor y porque estoy viendo ese ese doctor bueno ahorita lo vemos chao mientras sirvo la comida les voy a cortar fíjense que fue a target por dos razones comprar unas cositas como pan y las cositas que ustedes vieron y también quería pagar mi tarjeta de crédito de target y cuando ya estaba en el bus se me vino y me acordé se me olvidó se me olvidó por completo que tenía que ser ese pago y ese pago tiene que ser antes de la fecha que se venció si no hay una multa hay una multa hay un recargo de interés y bajan puntos uno tiene que estar pendiente en en estar pagando las tarjetas de crédito a tiempo y no tener esa ese récord bueno acá llevo comidita para mí para el tol y mientras vamos a quiero y tengo que ir a tarde hacer esto hacer ese pago lo puedo hacer por teléfono pero o por internet pero prefiero ir porque ya mañana se vence 11 entonces tengo que hacer ese pago y ya no me preocupo para nada de qué de que tengo que hacer ese pago antes de irme voy a agarrar mucho hielo con agua porque tengo muchas bueno les platico mientras los vamos los vamos a ir en unos en una media hora algo así bueno les platico porque estoy viendo un especialista de músculos y básicamente es un doctor que especializa en en problemas crónicos del cuerpo una sola persona me ha preguntado en qué trabajo y les cuento en que yo ha trabajado casi por 10 años por primera vez les voy a contar yo soy una masajista profesional certificada aquí en el estado de california y por lo cual no estoy elaborando tengo muchos meses de no elaborar porque tengo una situación crónica en mis muñecas en mis codos en mis hombros entonces yo básicamente ese trabajo déjenme decirles lo más en lo más bello que yo he hecho en mi vida es el trabajo más gratificante que yo he hecho ya se va junio ya lo vamos bueno a rato les digo chao a rato les cuento un poquito más sobre mi trabajo y que les quería decir ya junio qué guapo junio tan bellos de obrer después del trabajo bien bañadito de la grama sí drama y salió con las pesas que ya venimos aquí en inglés y por primera vez le digo álvaro está bien sucio el carro el que es una aplicación en el celular y se ordena por línea y se paga con tarjeta de crédito y aquí estamos con el toli verdad flaco admirando el carro bueno ahorita los vemos ya junio va un poco tarde primera vez que va a estar de la horita y se le van a dar unos cachimbazos vamos a cachimbiar cuando llegue a la casa y estamos a tarjet con el toli lo vino a que él a que él viniera deshaping a ver qué me compra para verano dos veces sentar que ahora está mucho que me atender salvadoreñas y ahorita los mire qué bonito los diseños de los trajes de baños que hay ahorita este es para mí no está no soy yo extra 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 larga canta la gorra con todo el outfit para el traje para el verano está bien bueno lo bueno es que hicimos el pago traigo el toli aquí la segunda planta para ver unas cositas como yo pensé que dijo tengo ganas de una caguama el flaco viene comenzar el verano y ya tiene ganas de si también bonita para este tiempo entonces a ver con qué traje de baño va a venir con este verano tiene que modernizarse y atoll y lo mismo y lo mismo una chinga como en colombia en el tolima dicen las chingas son las largas harta lo vemos miren el toli se retiró de mí para hacer una llamada rapidito sepa con quién está hablando no es de un hombre de negocios estamos en tarque ahorita todavía y prendí la cámara por una sola razón el toli el toli ahorita estoy leyendo ahorita que estoy aquí en target estoy leyendo unos comentarios no yo estoy leyendo y respondiendo y álvaro dice confundió a jessica quintana con lice de colorado lice mi hermosa lice y dice al oro quien es ella dice que una que pone que bajo un perfil johnny dice y dice que usted es su hermana postiza y dice la risa que me causa es uy no dice lice debe de ser gorda igual usted y luego yo que está en contra de la gorda ya lo vi está en contra de la gorda por mentir tanto los veo estoy acá charlando con el toli ya que cuando vine la primera vez y no vi la sección de cereales que están especiales me voy a llevar mi preferido creo que uno de estos suficiente bueno después de tantas risas y chistes con el toli venimos aquí saben que las cookies que le quería que decía va comerlas tenerlas en mi boca no las lleve sólo llevo el cereal aquí y las vengo a buscar porque son mías cuando las pague le van a ser mía el toli hasta atrás no el toli parece que está boxeando que hace anita boxeando veo que le hizo donde se las cookies le va a preguntar a ella ahorita las cookies no dice ya que están en el año 26 y acá están acá están y que estaban abajo honey y me las iba a llevar y como vine acá abajo a mí en acá arriba dije de arriba las agarro anda acá no están o sea que están pero son de rasver está bien me llevo una o dos honey están dos por cinco mire de raspberry me gusta de raspberry o de fresa 4 al rato les cuento una anécdota de este pan pero es diferente lo voy a comprar y le puedo contar la anécdota de hawaiano pan hawaiano con el toli cuando lo conocí bueno queda pendiente bueno comenzamos la leche y yo amo una de fresa y otra de raspberry ahorita va 8.79 y en la tarde gaste 17 bueno hasta el total 12.29 ya viene junior lo estamos esperando el junior viene de su escuelita y la tía chabelita me acaba de informar hace poco que ya vino del salvador posiblemente la vaya a ver antes que finalice el día junior de regreso como junior no viene le vamos a tener que dar muela a esto porque junior no viene no se ve huellas el toli que va a abrir su canal para que coman con él a ver toli ya venimos en la limusina no el toli está dormido viene dormido flaco te hablas en serio mirando porque vea aquí está la tía después mirando lo bueno que llegó junior lo ordenó junior lo ordenó y menos de un minuto llegó el uber o lift como le quieran llamar bueno ahorita lo vemos tenemos que grabar la bienvenida de la chabelita la tenemos que grabar y la se la dice ahí como Alejandra Guzmán uy miren la chabelita como vino que bonita del salvador que bonito vestido vuelta 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 miren la chabelita miren que trajiste y la chabelita de regreso que chévere miren lo que trajo la tía chabelita de salvador que es como se llaman ¿toda la caja? María Luisa ¿toda la caja para nosotros? no de vos cajerada yo dije mira chicas la calamos mira y esto que es mira ve panadería que es lo guay lo guay oh que chévere y esto que es semitas esto es mío que chévere miren a rato lo veo que rico oh chocolate que rico esto jamás se va a volver a ver jajaja la chabelita tuvo que traer frijol se llama mis frijolitos frijol rojo de seda salvadoreño no de guardo no de guardo y para más 8 libras van a decir las van a decir los que te ¿como se llama eso la linduela? masi pobrecita jajaja cuando la chabelita pasó dijeron no pobrecita la ni en broma deja los frijolitos la chabelita ni en ni en united state y en el salvador que es esto puro chocolate como adivinó la tía chabelita que mi mami necesitaba 5x jajajaja para cubrirse el cuerpo todo el mapa del salvador jajajaja el morazán san vicente la paz puchica san miguel donde es carolina nombre la unión no mami jajajaja mire es san salvador santa ana ah con el pájaro si esta precioso oh tiene un pájaro esta bien bonito que es eso mira y no me trajo una persona va al salvador la refri se ve así jajajaja con puro papel aluminio queso para vender no hasta pupusa chabelita que barbaridad que es esto queso oh my god mire le voy a mostrar rapidito lo que me regaló mi tía la tía chabelita semita salvadoreña esta es conserva de coco que es bien rica me trae muchos recuerdos de mi niñez chocolate para hacer chocolate caliente una quesadilla salvadoreña que esta es la fábrica que trabajaba mi papá y este es canela en polvo cajeta que es dulce en leche así se dice dulce en leche que es rica rica y también aquí me trae un poquito de lances ¿cuál es la cajeta? cajeta es esta crema y este pancito y miel oh me trajo dos conservas de coco miami miren lo que me trajo que rico que bonito que alguien se acuerde de uno que delicioso un cafecito mañana supieran lo que hizo el tolia ahorita pero no les puedo cantar para hacerme reír bueno acá de me despido gracias a dios atendí a mi criatura a mi hijo a mi príncipe a mi baby boy yo pensé que no iba a cenar porque Isa mi tía chabelita la Isa llevó un montón trajo un montón de pan dulce y fue lo primero que hizo cuando fue donde mi mamá agarraron una basada de leche con un pedazo de pan pero no que bueno cenó lo que hice que fue la papita con zanahoria y la carne molida con arrocito comió bien rico cenó bien rico bueno mi gente gracias una vez más por estar aquí a saludes allá a Perú a Suiza a Colorado a mi amiga adorada Lisette mi amiga del alma a Yeya de México a Jessica de Washington a una suscriptora que se acaba que apenas empezó a a a a a mi hermana postiza a mi hermana postiza Lisette a mi hermana postiza a mi hermana postiza está gordita Lisette que burlón el toli que no tiene algo con la gordita ya 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 me siento discriminada ya me siento discriminada alisa alisa una muchacha de una nueva suscriptora que se acaba de suscribir a nuestro canal y comentó comenten nosotros queremos saber de ustedes no queremos sentir que si sabemos que ven los videos completo desde el principio hasta el final y el medio me siento muy 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 honrada a 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